¡Hola! Sobre calle San Martín Aquí los chicos de Balbi La verdad que hay una variedad impresionante Como lo pueden observar en las imágenes Pablo, ¿cómo te va? Buen día ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y la verdad que feliz año Porque el año pasado que no nos vemos Bueno, aquí estamos comenzando ya la temporada Ya hemos arrancado ya desde marzo, digamos Con la nueva temporada, otoño-invierno Como siempre, la empresa tratando de surtir Todo lo que el cliente, lo que las familias Están necesitando para esta temporada que se viene ¿No es cierto? Vemos ya todo lo que tiene que ver con los acolchados La ropa de invierno, el cambio de temporada pleno Exactamente, sí Tenemos dos acolchados, frazadas, pedredones Está llegando, bueno, primera de media estación Lo que es manga larga y lo que es abrigo también Como lo que es tejido, algo de campera de abrigo Están llegando también A un precio sumamente accesible Accesible, digo Y, bueno, con todos los métodos de pago Exactamente, sí Mirá, el acolchado, bueno, como verás aquí Tenemos el de una plaza 3.800 pesos Una plaza y media, ¿no es cierto? Y dos plazas y media 4.800 pesos Esos son los precios principales De ahí, bueno, para arriba Como vos decís, con los medios de pago Con las tarjetas, tenía 6 pagos sin interés Tarjeta proveniente de los bancos Estamos trabajando con financiación en julio Que ahora tiene la primera cuota en junio Y también recibimos lo que ha sido Novedad en este verano, digamos Que es mercado pago A través del código poder Bueno, un método que lo han ido implementando También, bueno A esta altura del año También principalmente para los chicos Para el colegio Ya le empezamos a buscar la ropita de invierno Hicimos una primera compra Pero reforzamos generalmente a mitad de año, ¿no? Exactamente, sí Lo que he notado, bueno También que era de esperar Viste que tuvimos dos años de pandemia En donde no hubo asistencia presencial De los chicos del colegio Mucha familia, muchos padres Que me lo han comentado Se han encontrado también con Que lo tenían el hijo Sin vestimenta, digamos De abrigo, ¿no es cierto? Y aparte, bueno Ha pasado el tiempo Y ya tampoco Lo que poco tenían Le quedó chico Así que Lo que es niño Se ha reforzado un poquito más Ha aumentado Ha incrementado un poco más las ventas En ese sentido Justamente por lo que vos decís Que al volver a clase Siempre hay que Tener un refuerzo En cuanto a la indumentaria Teniendo en cuenta también Que ya se van a venir Los días de frío Está esa opción Los camperones Camperas Los pantaloncitos Vemos también para los chicos, ¿no? Exactamente Sí, sí, sí Lo que es campera de alto abrigo Va a llegar Todavía Lo que hemos sacado Es algo que nos quedó El año pasado Pero lo nuevo Está llegando ahora A fines de abril Los primeros días de mayo Ya vamos a tener más surtidos Este Y bueno Pero después Lo que es pantalón de jogging Buso Remera manga larga Camiseta Todo Que tenemos Muy buen surtido Gracias Los horarios de atención Pablo ¿Cuáles son? Digo Aquí en esta auténtica casa Que ya Bueno Los recibe hace Muchísimos años Sí Desde el año 87 Brindándole La posibilidad Al cliente De acceder A un gran Amplio surtido En cuanto a mercadería Y como siempre Tratamos de tener El mejor precio Los horarios Seguimos nosotros De 8 y media A 2 y media De lunes a viernes Y sábado Estamos haciendo De 9 a 13 Y de 17 a 20 horas Muchas gracias Bueno Gracias a todos Chicos Nosotros volvemos Al piso Con ustedes Aquí le agradecemos Mucho a Pablo Como siempre La predisposición Adelante ustedes Gracias Todos amigos Volvemos en un ratito Abrazo grande